Bueno, en la Escuela Departamental de Policía, como en todas las escuelas departamentales de policía, ahora el sistema de ingreso se modificó por el Ministerio de Interior, donde todo aspirante que ingresa a la Escuela Departamental de Policía tiene que pasar una cantidad de requisitos, cumplir una cantidad de requisitos y pasar por ciertas pruebas, entre ellas las psicológicas. Firma también una aceptación de cuál es el procedimiento que se va a seguir, que conlleva tener varios exámenes psicológicos, algunos son grupales, otros son individuales y el aspirante que ingresa conoce esas reglas y acepta esas reglas de juego. A nosotros como sindicato policial, debido a que había ocurrido anteriormente y ahora volvió a ocurrir de que 40 de los 70 y algo de alumnos que están en la Escuela Departamental, 40 no pasaron en el examen psicológico después de llevar 4 meses de escuela, no pasan en el examen psicológico y por ende se les da la baja. A nosotros como sindicato policial y como policía, aparte de ser dirigentes del sindicato, nos preocupa no el hecho de que no hayan pasado el psicológico, porque es un tema personal de cada uno. Lo que sí nos importa es la información que esa gente rescata desde dentro de la institución policial y se la lleva a la calle, que no sabemos con qué fin puede terminar. Entonces, consideramos que es una herramienta legítima de parte del Ministerio hacerlo, pero peligrosa a la vez, porque estamos adiestrando gente y dándole toda la información interna de lo que es la vida policial, procedimientos claves, manejo de arma, disparo de arma de fuego, un montón de cosas que después esa persona, después de los 4 meses o 5, puede irse de baja o darle la baja y no sabemos en qué puede terminar.